Si se gana dinero, muchísimo dinero, para que metes cinco y invites a tu comadre para que metes otros cinco y luego a tus amigos para que metes otros cinco y tú te has dinero. ¿Se ha hecho alguien rico con eso, Juan? Sí, lo sé. Juan de Ávila, pues platicábamos hace un momento, nos dabas un adelanto en esta tu sección de dinero digital y un poquito más. Platícanos, ¿qué nos tienes ahora? El esquema Ponzi, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación a ti y al público que nos hace su favor de escucharnos. Las pirámides, esquemas Ponzi o... Sí, pirámides, básicamente se llaman pirámides. Que antes se hacían en las calles, en las colonias, llegaba la vecina, la comadre y te decía, oye comadre, ¿quiere invertir? Mire, le tengo un negocio, le tengo un negocio que le va a cambiar la vida. Un negocio maravilloso. Y ahora pues vemos que se han migrado al mundo digital. Es que está más padre, la verdad, es mucho más fácil apantallar a alguien en el mundo digital porque con una buena página de internet, una buena presentación, pues la gente se la cree. ¿Por qué se llaman esquemas Ponzi? Los inventó un italiano en 1920. Llegó a Estados Unidos y, bueno, él fue el que inventó el esquema Ponzi. Y los ha habido a través de la historia de todos los niveles, ¿no? Desde chiquitos, medianos y grandes, este cuate Bernard Madoff, un cuate súper reconocido en Nueva York, de alguna manera le ganó la avaricia, empezó a hacer un esquema Ponzi y acabó en la cárcel. Acabó sus días muerto en una cárcel, pobrecillo. Pero bueno, por tranza. Ahora, ¿cómo funciona el esquema Ponzi o piramidal? No hay que confundirlo con el multinivel. Suena más o menos igual, pero hay empresas multinivel que te venden productos y ahí no hay un fraude como tal, porque entonces yo te invito a vender estos audífonos y te los doy a ti en tres pesos para que tú los vendas en ocho y si invitas en el número de personas, ellos también lo van a vender y de ahí vas a obtener una comisión. Eso se parece, pero no tiene nada que ver. Eso se llama multinivel y es un negocio legal, es un negocio muy bueno y funciona porque te estoy entregando algo a cambio de tu dinero. Ahí no hay fraude. Pero en el esquema Ponzi no hay nada más que promesas, unas presentaciones espectaculares en hoteles muy bonitos y hay viajes y hay sorteos y hay cosas. ¿Hay café gratis? No, y café, champán, cotorreo, del que quieras. Te disfrazan todo. Sí. Para que pienses que, ah, caray, es como el estafador de Tinder, ¿no? Es, ándale, son igual de seductores, te ponen unas pantallas súper bonitas, gente muy bien vestida, estéticamente muy atractivos. Yo ayudo a dos o tres conferencias y sí, de repente yo mismo le tengo que decir, acuérdate que estás aquí para investigar, no para caer porque es buenísimo. Tentadorcísimo, ¿no? Tentadorcísimo. Entonces, bueno, se trata, y la gente que nos está escuchando lo va a entender perfectamente, tú le llegas con, compras tu membresía, compras tu inscripción, haces tu inversión inicial, le llaman de muchas maneras. Vamos a ponerle un número, cinco mil pesos. Y esos cinco mil pesos te prometen hacerte los quinientos mil o un millón. O sea, no hay límite. Depende de la pirámide en la que vayas a entrar, es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo se va conformando la pirámide? Sí hay dinero, muchísimo dinero, sí se gana dinero, muchísimo dinero, pero los primeros niveles son los que ganan el dinero. O sea, los que están en la cúspide de la pirámide. Los que van llegando a la base son los que aportan. Son los que aportan y son los que mayor riesgo tienen. ¿Cuánto dura una pirámide? Una pirámide no tiene un tiempo exacto de duración. Colapsa cuando la gente se empieza a dar cuenta y cuando empiezan a retirar su dinero, ahí es donde colapsa la pirámide. Y ahorita, en estos tiempos digitales y de bitcoins y todo eso, se la pasan diciendo, no, es que es la descentralización del dinero y estamos. O sea, son puras jaladas, la neta. Bueno, el hecho es que tú le entras, inviertes, adquieres una membresía, como le quieras llamar, vamos a poner un número, cinco mil pesos. Y tú empiezas a ganar dinero cuando invitas a otras tres personas. Entonces, Manuel ya invitó a Jesús, a Eduardo y a Brandon. Entonces, ellos llegan a la misma oficina o al mismo punto, entregan sus cinco mil pesos cada uno, dicen que van referenciados por ti. Entonces, ya se generó un ingreso de quince mil pesos. A ti te dan una comisión inmediata de mil pesos por cada uno. Entonces, tú ya ganaste tres mil y los otros doce mil se van repartiendo en la gente hacia arriba de la pirámide. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú ya cobraste tus tres mil pesos y ellos vieron que los cobraste, ellos van a invitar a otros tres. Es como el juego de dónde quedó la bolita. Estás ganando y al final de cuentas terminas pelón. Va creciendo de manera exponencial y con estos recursos y con este dinero, estos estafadores, por una otra manera de llamarlos, hacen eventos, te digo, en Punta Cana, en Cancún, en Las Vegas, en donde quieras. Y les quedan muy padres, los eventos son espectaculares. Pero al final, al final, al final, la gente, pues, o sea, todo colapsa. La verdad siempre sale a flote. ¿Qué les puedo decir para que no caigan en estas cosas? Número uno, los negocios maravillosos, de verdad, por más internet que haya y por más que hemos evolucionado de manera digital, no existen los negocios maravillosos. Todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo y que han trabajado alguna vez, saben que el dinero se gana con el esfuerzo y con la constancia. Oye, pero pues, yo vi que Mark Zuckerberg se hizo millonario de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana y son garbanzos de alibra. O sea, estaban en condiciones y en lugares que les permitían hacerlo. Bill Gates también, Jeff Bezos, ni se diga, Jeff Bezos tiene... Estaba en Harvard para empezar, ¿no? Ah, sí, porque los que dicen, no es que yo me voy a salir de la escuela porque... Sí, pero están ahí en la escuela, ¿cuál te gusta? En la que quieras. Digo, mi respeto para toda la escuela. Sí, 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 pero las condiciones y las oportunidades son totalmente distintas. Jeff Bezos ahorita es millonario, claro, pero cuando él empezó a vender libros por internet desde la cochera de su casa le dijeron que era un idiota. Le dijeron, ¿cómo crees? Nadie te va a comprar eso. Veinte años después, ahí está Jeff Bezos. O sea, es la constancia y el trabajo. La disciplina, no hay que perder la fe tampoco. La disciplina es lo único que te va a dar dinero. Eso de que metes cinco y invites a tu comadre, ¿para qué mete otro cinco? Y luego a tus amigos, ¿para qué mete otro cinco? ¿Se ha hecho alguien rico con eso, Juan? Sí, los organizadores. Bueno. Los organizadores se hacen, de verdad, o sea, hoy en la parte digital es todavía más difícil porque te preguntarás tú o alguien que nos esté escuchando y esta gente nunca va a la cárcel, nunca cae, Bernie Madoff cayó, este, Bernie como si fuera mi amigo, en realidad se llama Bernard Madoff, eh, cayó, pero porque él se tranzó a gente muy poderosa, o sea, se tranzó a los lobos más bravos de Wall Street, por eso acabó sus días en la cárcel, pero pues si se tranzan a gente que no tiene poder para llevar las, para que las instancias del gobierno se pongan a chambear para meter a alguien a la cárcel, no se va a poder, no lo van a hacer, y ahorita lo hacen a través también de criptomonedas, entonces tú abres tu cuenta, tu wallet, en cualquier empresa seria, por ejemplo, Bitsoy es una empresa seria, bien establecida donde tú puedes comprar criptomonedas, tú depositas a través de una clave interbancaria de tu misma cuenta a tu misma cuenta de Bitsoy, ahí tienes tus bitcoins o tus manaos, tus XRP, las monedas que tú quieras, a través de este mecanismo les mandas el dinero a ellos, y ellos dicen que se lo dan a unos gurús que lo invierten y nunca pierden, entonces cuando tú llegas a la procuraduría o a la fiscalía a tratar de explicar esto a un ministerio público, pues no, pues no hay forma, te da vergüenza, la gente ya cuando se da cuenta de lo que le pasó, le da vergüenza y mejor dice, no, yo la neta, si saqué mi dinero a tiempo, y ya mejor se quedan callados, estos cuates están haciendo unas reuniones increíbles y están invitando mucho a los maestros jubilados, se me hace tan gacho, les quitan el dinero a los pobres señores que ya trabajaron su vida y... su jubilación, su jubilación. Y la entregan, Manuel, o sea... Ahora hay quienes dirán lo contrario, ¿no? Quienes, porque tienes detractores, Juan, y te van a decir, Juan, no es cierto, si funciona, pues los invitamos también, ¿no? Claro, los organizadores de las pirámides son los que ganan dinero, claro que los invitamos, aquí hay uno, dos, tres micrófonos, y tú y yo somos dos, que se vengan tres contadores. El lunes se va a tocar este tema. El lunes vamos a tocar este tema, ya tenemos más de 500 mensajes de hate donde nos dicen, no, ustedes no saben, están mal informando. Pues no es mal informar porque simplemente se replicó un comunicado de la Secretaría de Hacienda y de la Conducef, no lo inventó nadie, ahí está. Donde dice que Smart Business Corp es fraudulento. Pues los invitamos a nuestros amigos también. El lunes, el lunes va a estar bien. Mándenos un mensaje, si quiere participar el lunes en este debate con Juan de Ávila al 667-160-4069, repito, 667-160-4069. Aquí, cara a cara, un duelo con Juan de Ávila. Sí. ¿Qué te parece, Juan? Yo te voy a balconear a alguien. A ver, dale. No sé si sea real o no sea. Vamos a meter el nombre. Bueno, lo vamos a decir porque al cabo dice que es de Connecticut. Ah, ok. No creo que venga el lunes también a... Bueno, me agrega una persona a Instagram y me dice, es una chava muy guapa, se ven las fotografías. A ver. Mira, aquí te la muestro. Trae una especie de moneda Bitcoin en la mano y está con una computadora. Muy interesante, ¿no? Wall Street, unos letreros, muy intelectual, con sus lentes, algunas instituciones bancarias. Y me dice, ¿cómo estás, no? Pues bien, ya. Nos saludamos, ¿no? Oye, soy Regina Matswell de Connecticut, Estados Unidos. Wow. Soy Manuela Seves de Sinaloa. Ah, es bueno saberlo. Bueno, soy comerciante, minero profesional. Y yo dije, minero, bueno, pues en alguna... No tienes cinta de estar, de salir de la mina. Digo, yo los minores que conozco son a mis amigos mineros de Concordia, del Rosario. Bueno, trabajo para el amparo de Trading Bumio, dice. Supongo que tienes conocimiento sobre la minería, los bitcoins. Sí, claro, le digo. Muy bien, ¿cuánto conocimiento tienes sobre la minería de los bitcoins? Lo básico, sé que están en auge actualmente y que con la incorporación del metaverso seguirá aumentando la popularidad de estas. ¿Cómo te sentirías, me dice, si te informo sobre la minería? Bueno, chalala. Adelante, cuéntame. La minería bitcoin es la forma más fácil de ganar dinero. Ya empezamos, ¿no? Ya me están prometiendo una vida que a lo mejor es la que aspiro y... La palabra fácil y dinero a todo el mundo nos gusta. Sí, fácil de ganar dinero diariamente sin enviar un centavo para financiar su billetera blockchain. Que le solicite... Bueno, el caso es que al final de cuentas me dice que si le entro, que voy a empezar ganando y que ya luego, este, pues yo tendría que retribuir. O sea, voy a empezar ganando bitcoins, supuestamente, y ya yo luego regreso el dinero, el deposito de alguna cuenta, supongo. Basado en tu utilidad. Basado en mi utilidad. Pero nadie me garantiza que el bitcoin sí se va a quedar ahí. Pero y... O sea, si te empieza pagando, pues le hubieras dicho que sí. Gracias, le dije, tengo un cochinito en mi casa y con ese me quedo. Ok. Este... Mira, ayer estábamos platicando un poquito ahí con mis vecinos acerca de cómo los humanos, pues nos dejamos sorprender. Y es que, de verdad, las dos palabras que utilizó esta señorita contigo, o una aparente señorita, porque nada más viste en la foto. De Connecticut. Sí. Fácil y dinero. O sea, la palabra fácil nos encanta. Y la palabra dinero, pues por lo menos a mí me atrae bastante. Entonces, eh... Hay que... Hay que tener mucho, mucho cuidado para que... Para no ser víctimas de eso. Les repito, cualquier persona que haya trabajado alguna vez en su vida puede entender y comprobar que el dinero no se hace ni fácil ni rápido en ningún negocio. Inclusive los delincuentes que hacen un montón de dinero. Le batalla, por lo menos se las ingenian. No, y están expuestos todo el día a quedar en la cárcel o en algún enfrentamiento. O sea, no hay dinero fácil para nadie. El empresario tiene que... Tenemos que lidiar todos los días con, pues ya sabes, el sindicato, los impuestos, todo. O sea, dinero fácil no existe. Y un consejo que les doy es nunca se metan a un negocio que no conocen, porque a estos maestros jubilados habrá uno que otro que sí entiende de bitcoins y de blockchain y de todo eso. Pero el 90% no entienden. Entonces, les hacen pensar, los hacen sentir bien, les dicen, no, es que tú te mereces esto. Los enredan rápido y bien. Como conclusión, ya para irnos porque sé que estás esperando una llamada del secretario de salud, vamos a concluir con esto. No cedan ante la presión, no se metan a un negocio que no conocen, analicen muy bien las cosas antes de hacerlas, pregunten, investiguen, porque hoy, más que nunca, el acceso a la información, ese sí, es rápido y barato. Esa es mi conclusión. Pues muchas gracias, Juan. Muy atentos con eso. 8.51, pausa comercial y regresamos. Gracias. 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 Gracias.